Encuentro despierto Me dices lo siento con una lágrima derramar Me abrazas de hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime tu espíritu Solo quedas en silencio Cinco minutos Acabísame un momento Encuentro a mí Te daré el último beso El más profundo Guantaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho más Me he hecho más Me abrazas Me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Un momento Solo dime tu espíritu Solo quedas en silencio Cinco minutos Acabísame un momento Te escucho a mí Te daré el último beso El más profundo Guantaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Cuando tu mano Me vuelves en el aire Dígame a más Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que eso no es cierto Solo quedas en silencio Acabísame un momento Te daré el último beso Me vuelves en silencio Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Te daré el último beso Me quita el último beso Te daré el último beso Que no eres tan feliz Te daré el último beso Tú no lo hagas, papi